6 personas sentadas 8 8 personas sentadas y 2 paradas 10 y esto lo opera una entidad que no es la alcaldía de acá no es la ciudad, sino otra alcaldía de otro lado que llama Marisales es la que opera el cable una operación de afuera porque no tenían la... pero ya después de dos años deben tener la experiencia no han querido negocios miren como se construye la gente va mejorando su entorno aquí tenemos un lote que es de nuestra organización ese lote de allí y ahí pensamos hacer un hostal para la gente que va llegando y se queda acá en Silo una noche gratis es un hostal que queremos hacer en Guadua en la parte de allá que queda cerca de la estación ese es el mirador, mira donde está la bandera y esa es la biblioteca de Silo con el parque sí pero esa gente si quiere vender su terreno ¿cómo hace si el terreno no es de ella? si ustedes lo compran yo se lo vendo en algún papel ahí se llama papel de compraventa sí, pero si la tierra no es mía es que la tierra no es las tierras en el mundo son de los estados uno puede construir, ¿cierto? pero su suelo es del estado y uno lo que compra ahí es una hace un negocio el estado lo que hace es un negocio con uno pagar impuestos en escrituras pero al fin y al cabo su posición es lo que vale en esta vida pero puede negociar es más el gobierno negoció con la gente para poder hacer estas estaciones y la gente no tenía escritura pública no tenía propiedad pero él tiene la posibilidad Alberto nos enseñó que tiene la posibilidad inclusive de decir cobrar por el árbol que estaba al lado por el que vende la mazamorra por los pájaros que se van a desaparecer entonces es lo que usted tiene es inherente al ser humano bueno esa es la casa de un equipo la casa del Deportivo Cali todo es verde y blanco allá donde dice el TVG eso es un parque que nos ayudó a reconstruir la empresa privada Fanalca y Uicidó parque de la horqueta y aquí ya se divide la comunidad la comuna 20 de la comuna 19 allá está el monumento de la negra Jacqueline ese que ustedes ven allí es rojo allí en el fondo sí y los caballos este mural se hizo con unos españoles de un colectivo de Madrid que se llama Boa Mistura y es el orgullo de Siloé el mural orgullo de Siloé todo está en la parte comercial del territorio